El municipio palmero de Tigrafe en La Palma acogerá la próxima semana del 8 al 10 unas jornadas ganaderas dedicadas al ganado caprino palmero, pasado, presente y futuro, en la que intervendrán diversos profesionales que abordarán aspectos del sector como potencial de futuro. La Asociación de Criadores de la Raza Caprina Palmera, la denominación de origen protegida del queso palmero y el área de ganadería del Ayuntamiento han puesto en marcha esta jornada. Tenerife estará presente un año más en Gastronómica 2019, feria en la que se ofrecerá lo mejor de nuestra oferta gastronómica a través del trabajo de varios chefes de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias, ASIRE. El mundo de sabores que recolió el cano hace 500 años, en lo que fue la primera vuelta al mundo en barco, será el protagonista de San Sebastián Gastronómica 2019. Una vuelta al mundo singular de aromas y sabores de todo el globo en el que se presentarán tradición y máxima actualidad de chefes y restaurantes canarios, brasileños, chilenos o indonesios, y que también contará con invitados ilustres de otras latitudes de los restaurantes de París, Francia, Londres, para ahondar en la idea global del viaje. El queso de Canarias ha estado presente por primera vez en la Feria Internacional Chis 2019 que se celebró en la localidad italiana de Pras. Hasta la región de Piamonte han transportado un impresionante queso de 135 kilos, elaborado con más de 1.000 litros de leche de cabra procedente de la quesería Bolaños de Gran Canaria, que fue todo un espectáculo socorte. Otros quesos de estas características han viajado a Valencia y otros más se partirán en centros comerciales del sur de Gran Canaria. La dirección para la elaboración de los quesos ha sido del maestro quesero Isidoro Jiménez de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Los sistemas agrarios tradicionales desde la visión agroecológica es el tema central del primer congreso que se celebra del 23 al 26 de octubre en la sede del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, en Valle Guerra, en el que tomarán parte importantes y cualificados ponentes expertos en agroecología y sistemas agrarios tradicionales. Aprovechando este primer congreso, también se celebrarán las quintas borradas intervegas que abordarán temas como agricultura, familias o mujer y agricultura. La Asociación de Productores de Plátanos de Canarias llevará a cabo la próxima semana una nueva ofensiva en defensa del sector entre Madrid y Bruselas con el apoyo de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, con su consejera al frente, Alicia Banostende, y Álvaro de la Bárcena, viceconsejero. Tendrán primero un encuentro en Madrid con los responsables de agricultura y en Bruselas se unirían a la Asociación de Productores Europeos del Banano, la PEP, para reunirse con altos cargos de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea, ya que la comisión como tal se constituye el 23 de octubre que se ratifica el nuevo comisario de origen polaco dispuesto a ampliar la modificación de la política agraria comunitaria.